Pasamos ahora a la coalición de ONGs por la infancia que reveló que el 63% de los niños aquí en la República Dominicana son víctimas de violencia, tanto en los hogares como en las escuelas y en las comunidades. Esta organización atribuye este flagelo a la cultura de crianza y responsabilidad del Estado y la falta de presupuesto para instalar unidades de protección y de vigilancia. Un llamado y exigencia al Estado Dominicano para que se asuma de una vez y por toda el compromiso eficaz, eficiente y efectivo de protección de los derechos de los niños y niñas. Y qué mejor día que llamar al Estado que el día de hoy, que se supone que estamos celebrando todos el bienestar y los derechos de los niños y niñas. Del Sistema Nacional de Protección para que hagan el esfuerzo concreto, imponer en acción y hacer una asignación presupuestaria a las acciones ya definidas y hacer un plan concreto de trabajo. La entidad acusa al Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de no cumplir con su rol como órgano de protección a los infantes.